El Cielo y la Tierra Que lindo es contemplar en este día a María como modelo de fe confiada Ella que escucha la palabra, que es la discípula que se pone a los pies del Señor Y encarna la palabra, porque en ella la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Que lindo es mirar a esta mujer que es modelo de fe confiada Que escucha esa palabra, que la recibe con amor, que la guarda, la medita en su corazón Y por sobre todas las cosas nos da, nos transmite la palabra de Dios Ella que confió en lo que le dijo el ángel No pregunta por qué, sino pregunta cómo Ella no es la que pregunta por qué, sino cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre Y una vez que escucha que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra No duda más, se entrega confiada, se entrega con constancia, con una fe real Con una fe auténtica en las profundidades de Dios Y confía en lo que Dios puede hacer, porque sabe que para Dios todo es posible Aunque para nosotros humanamente hay muchas cosas que son imposibles Para Dios todo es posible, porque todo es posible para el que cree Y María que tiene una fe auténtica y real Se abraza, se confía, se anonada, se entrega a la voluntad de Dios, a su poder Y trata de poner en carne, hacer carne, hacer realidad esa fe en su corazón Ánimo, cuídate que Dios te cuida Un fuerte abrazo y bendiciones